La Concejalía de Cultura en el Ayuntamiento de Benejuzar ha preparado una treintena de actividades para este otoño que ya ha comenzado y se desarrollarán durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En el mes de septiembre ha arrancado la segunda edición del Certamen Literario de Poesía y Relato Corto La Tinta de Benejuzar y este domingo tendrá lugar un concierto de la Orquesta Mar y Montaña en el Auditorio Eloy García López a las 18.30 horas. Así, Benejuzar contará con una oferta cultural hasta final de año con actividades dirigidas a todas las edades. Por eso, habrá música, exposiciones, talleres para que todos los vecinos puedan disfrutar, siempre contando con las medidas sanitarias vigentes. En octubre, la localidad contará con una segunda edición del concurso de dibujo, talleres de pintura, conciertos de la Unión Musical de Benejuzar, exposición de pintura, una comedia cultural y la presentación de alguna obra literaria. Destacará también en este otoño cultural la semana de cetredía que tendrá lugar en noviembre en la que habrá exhibiciones, charlas, talleres sobre este arte y el municipio contará con la colaboración de la Federación Valenciana y la Real Federación Española de Caza. También habrán talleres de pintura, talleres de musicoterapia inclusiva, espectáculos de danza, una exposición de pintura, cuentacuentos y un concierto de Santa Cecilia en homenaje al maestro Eloy García López. En diciembre continuarán los actos también con talleres infantiles y juveniles, concierto de Navidad y teatro infantil, entre otras actividades. El otoño cultural en Benejuzar va a abarcar todo el trimestre hasta final de diciembre. Es una programación muy extensa, una programación muy variada, donde vamos a tener exhibiciones, presentaciones de libros, exposiciones, cuentos, conciertos, teatros. Todas estas actividades van a ir dirigidas a todas las edades. El objetivo de estas actividades es fomentar la cultura en Benejuzar y dinamizar, al mismo tiempo, el tejido comercial y asociativo del municipio. Unas actividades que no pretenden más que revitalizar el comercio y el sistema y el tejido asociativo de Benejuzar y que entiendo que serán muy interesantes para todos los ciudadanos de la Comarca de la Vega Baja y que van a ser muy interesantes para los ciudadanos de Benejuzar, a los cuales yo espero verles en todos y cada uno de los actos que van a desarrollar desde la Concejalía de Cultura. Tanto la Concejala de Cultura como el alcalde de la localidad han adelantado algunos de los actos de las fiestas patronales de la Pilarica, que tendrán un carácter menos lúdico festivo que otros años, ya que no habrá romería. Sin embargo, se llevarán a cabo actos el día 8 de octubre con un festival folclórico, el día 9 tendrá lugar un concierto y el día 10 un festival de jotas. Para el día 12 de octubre, día grande de la fiesta de la Pilarica, tendrá lugar una misa de campaña en la Plaza de España.